¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Entonces yo puedo pensar de algunas cuestiones que he pensado siempre de una manera y yo también lo que hago es aprender cada día de lo que veo, de lo que escucho y al final la vida es una constante evolución y aprendo de todas las personas. Entonces yo, que a lo mejor he sido muy conservadora en algunas cuestiones, en algunas cosas, luego me he dado cuenta con el tiempo de estar aquí y decir, oye, pues yo no tengo la razón de todo, porque hay personas que tienen unas sensibilidades distintas a las mías y yo las tengo que entender. Yo soy la alcaldesa y soy la alcaldesa de todos y para todos. Y con el equipo de gobierno está pasando lo mismo. Nos entendemos, celebramos los bienes en la Junta de Gobierno, estamos dos horitas ahí con las preocupaciones de cada uno. Y hablamos, nos entendemos y llegamos a acuerdos en lo más complicado. Pues no recuerdo así algo duro. En algunos momentos, algunas cuestiones hemos discrepado, pero estoy pensando... Ha sido un año tranquilo políticamente y a nivel de municipio no hemos tenido ningún problema gordo. Quizás sí, las cuestiones que pasan de personas que se nos han ido de manera trágica y en trágicas circunstancias. Pero a nivel interno, los principios quizás son más difíciles hasta que te empiezas a conocer, porque es que a veces no conoces ni a los propios de tu partido. Es gente nueva, gente joven, como he dicho antes, con sensibilidades distintas. Pero así que haya pasado algo complicado entre nosotros, yo sinceramente no recuerdo. Han llegado mociones de otros partidos políticos que están en la oposición, que a lo mejor nos hemos visto un poco comprometidos, pero hemos tenido claro aquello que teníamos que votar a favor o si lo teníamos que enmendar. Nos hemos puesto de acuerdo antes y para nada. Lo que estamos sufriendo todos más es la cuestión educativa, que seguramente no vas a preguntar, porque hay que resolverla de una vez por todas. Y ahí sí que estamos todos en la misma línea de que Calpe no puede esperar más. Pues mira, de ellos, a nivel personal espero poco, porque la fijación la tienen conmigo. Ellos, por lo que sea, soy un obstáculo en su carrera política y mientras esté yo, pues no hay manera de acceder al gobierno. Bueno, y lo digo por los años que llevo, he sido alcaldesa en la legislatura anterior, he estado con Defenda Muscalpe yo como alcaldesa en el gobierno y ellos en la oposición. El PP ahora en la oposición, pues lo mismo, su objetivo es que yo desaparezca, porque soy un problema para ellos, por los motivos que sean. Yo lo único que me dedico es a gobernar, yo quiero mucho a mi pueblo, creo que, no sé si está bien que lo diga o no, yo creo que cuando he gobernado con los problemas que tiene el gobierno y que hay gente que a lo mejor puede decir, oye, pues a mí lo que me achacan es el carácter que tengo. Digo, pero es que todas las personas tienen su carácter, pero gobernar un pueblo no es nada fácil, porque tienes que primero dirigir tu equipo, dirigir a los tuyos de tu partido. Luego, dirigir al equipo, dirigir, gestionar el ayuntamiento, que al final lidera todo eso y luego gestionar un pueblo, que eso no es fácil. Entonces habrá gente que le gustará más, menos, que no, pero lo que no pueden hacer es, como vimos en los últimos plenos, es un insulto constante a la figura de la alcaldesa. O sea, yo, o sea, quien sea, y no se puede tratar así a un alcalde. Yo represento a todos los calpinos, les gusta a ellos o no. Y creo que la gestión se está haciendo bien, porque el esfuerzo es titánico. Aquí yo me dejo la piel por el pueblo, sacrifico muchas horas de mi profesión, de mi familia, para llevar esto adelante. Y creo que no lo estamos haciendo mal. Hay paz, hay tranquilidad. Y creo que, y bueno, ya tendrá, habría que preguntarle a la gente, a los ciudadanos, cómo ve el pueblo. Yo ya, se pueden mejorar muchas cosas siempre, tengo algunos problemas, pero el interés y el esfuerzo es por solucionarlos. A ver, necesidades tenemos muchas, pero nos centramos en lo educativo y lo sanitario, que es lo más importante. Tenemos un centro de salud que cuando se construyó estaba solo, ahora está rodeado de edificios. Para nueve, tiene la planta baja que está en las urgencias, la planta, diríamos, sótano, la planta baja y una primera planta. Y se construyó para nueve mil usuarios. En Calpe, hoy somos veintiséis empadronados. Veintiséis mil, veintiséis mil. Y una población flotante de, no sé, treinta y cinco, cuarenta mil personas. Tenemos unos barracones en la fosa, que es un consultorio auxiliar de verano, que da vergüenza tener eso ahí. Pero bueno, tenemos algo para dar servicio a aquella zona y desplazar a algunos usuarios y sobre todo los turistas que vienen. Y eso, nosotros hemos trabajado en la pasada legislatura en un complejo complicado de explicar. Es un complejo inmobiliario, una parcela dotacional que tiene el ayuntamiento de 5.500 metros cuadrados. Y ahí repartimos la dotación pública y la privada, entre la parte privada y la municipal. Y la idea es construir dos edificios pequeños con una plaza pública. Y queríamos ofrecer uno de ellos para un segundo centro de salud o centro de especialidades y dar servicio a aquella zona de la playa. Y el otro centro, pequeño centro, pues un mini espacio cultural, con un auditorio, unas trescientas butacas. Y también descongestionar toda esta zona de... Eso está el proyecto hecho, esperando que venga la inversión de la parte privada para ejecutarlo, la parte pública y la privada al mismo tiempo levantarlo todo. Pues eso era un solar que tenía la inmobiliaria del Banco Sabadell. ¿Era el Sabadell? Santander, Banco Santander. Al final, el complejo inmobiliario es una figura urbanística que permite que las dotaciones, las dos, la pública y la privada, puedan concurrir en el mismo suelo. Ha costado ocho años porque el Santander nos pedía ocho millones de euros por la expropiación. Hemos conseguido a coste cero, incluso pagándonos, ellos nos deben tres millones de euros que los tiene el ayuntamiento preparaditos para empezar la construcción. La parte privada, en principio, puede ser un hotel o un edificio de alquiler turístico, propiedad horizontal. Y en eso estamos esperando que nos digan, oye, ya está el hotel Buscávez y entonces licitaríamos, haríamos la construcción en conjunto. El ayuntamiento mantiene toda una planta de aparcamiento municipal. Nosotros teníamos una planta de aparcamiento completa, la parte privada, la segunda planta completa, y luego una plaza pública, divide la parte privada y la parte pública, que son los dos edificios que te he dicho. Ya la tenemos, la tenemos y son malas noticias porque no nos han dado la razón. Llegó la semana pasada la sentencia y pues nosotros, los abogados que nos han llevado, que son los abogados contratados por el ayuntamiento con informe de impacto medioambiental, de impacto turístico, de alguno más había ahí, cuáles eran tres informes, uno de la Universidad de Alicante, ese era el impacto ambiental, el turístico era el hecho por el técnico de turismo nuestro, pero no ha sido suficiente para desmontar, pues no sé, o es que el tribunal no ha entendido el planteamiento, porque el tribunal lo que hace, el TSJ, es darle la razón, darle la razón a los informes de la Generalitat. La autorización de las piscifactorías es de la Consellería de Pesca y nada, pues ahí está la sentencia, no es desfavorable. Es una pena, pero bueno, ahí está, a ver. Bueno, primero a nivel turístico, pues el impacto visual en la bahía, en la costa, que eso está más que demostrado, porque te acercas desde cualquier lugar que te pongas, desde Marillilla hasta el Peñón, la estás viendo. El impacto medioambiental está bastante fundamentado, además el informe creo que era del Instituto de Ecología Litoral con la Universidad de Alicante. Eso se verá a la larga. Yo no puedo entrar en los pormenores porque no soy técnico y no lo sé, pero ese pienso que utilizan tiene componentes químicos y sobre todo eso es lo que lo saben bien son, es la cofradía de pescadores, los marineros que salen y lo conocen bien. Y bueno, hemos luchado muchísimo para evitar y hacer, por lo menos que se la lleven de la costa y no sé qué pasará. Vamos a ver cómo, si es verdad que la empresa está en situación delicada, a ver si consiguen desmantelarla. Conseguimos que la desmantelen. También nos están ocupando con la autorización y el beneplácito de la consellería, ocupando una parte del muelle pesquero completo. Y entonces allí lo tienen bloqueado también para, pues entran camiones de grandes dimensiones para llevar el pienso. No sé, yo me he llevado bastante decepción con el resultado de la sentencia, pero bueno, ahí no podemos hacer nada. No sé si hemos podido que estudien la posibilidad de recurrir, pero una vez que te vas al Supremo, ya los motivos de casación son muy limitados y tienen que estar muy bien fundamentados para que te lo admitan, con el coste que conlleva. ¿Y la resolución desfavorable en este caso para el Ayuntamiento ya se ha hecho pública? No, no hemos dicho nada. Llegó la semana pasada, no hemos tenido tiempo de decir nada tampoco. Bueno, la primera fase de ese ambiciosísimo proyecto que presentó aquí Diputación, el Plan Director, 13 millones de euros entonces, hará tres años de esto, ya ha empezado. El importe son 500.000 euros, de ese presupuesto Diputación nos subvenciona 470.000 euros y el Ayuntamiento por el resto. Empezaron con los primeros trabajos hace un mes y seguramente os convocaremos a medios en unos días porque hay prevista una visita institucional el día 11, si Diputación confirma, porque vienen de la Dirección General de Patrimonio, de la Generalitat, y estamos esperando que la Diputada de Cultura pueda venir y hacer una visita a todos y ver cómo van esos trabajos. Primero se han hecho unas labores de desbroce, pero ya empieza a verse algo. O sea, están trabajando ya, ¿eh? Esa primera fase se concluirá este año. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. O no, eran más porque eran con letras, ¿no? Sí, ahí es la primera fase que lo que queremos es que, de una vez por todas, la parte donde está la villa, el Bicus Romano, todo eso se pueda visitar y que haya allí, pues que sea un museo medio en condiciones. Y esos son esos primeros trabajos. Ahí, ese es el plan que te he dicho, que contemplaba una pasarela, que tú ves los baños de la reina, todo eso está ahí, que ese es el plan director que nos trajo Diputación cuando hicimos aquí la presentación. Ahí está el USB y ahí lo tengo. Pero pues, ahí están, los 13 millones de euros están ahí. Sí, sí, si lo quieres. Entonces, imagino que desarrollar todo el proyecto completo serán muchos, muchos años. Eso son muchos años, yo no lo veo a corto ni medio plazo. Y luego las siguientes corporaciones que vengan, tanto en Diputación. Supongo que Diputación al final te subvenciona, te da el visto bueno de lo que... Allí están los arquitectos arqueólogos también. Aquí tenemos una arqueóloga y tenemos arquitectos, pero al final manda diputación. Y la Generalitat pues también tiene parte, algo que decir aquí. Pero las sucesivas generaciones de políticos que vengan, pues tendrán que decidir si esto es lo que tiene que ver. Porque generó polémica la pasarela, era elevada sobre el paseo marítimo. También es verdad que el paseo marítimo se trazó sobre, porque era lo que conocemos como baños de la reina hoy. Luego viene lo que vemos que era la pistifactoría. Era una pistifactoría donde tenían ahí, lo llamamos baños de la reina. Dicen, no, ¿dónde se bañaba la reina? Pues también se bañaría, seguramente. Nos bañamos todos ahora ahí, pero el paseo marítimo cubre parte del yacimiento. Que eso no saben los que nos lo han dicho. Entonces yo no sé qué las generaciones futuras de políticos técnicos y el pueblo tendrán que decidir si esa pasarela la quiere o no. Está todo aquí. ¿Ves? Etapa primera. Aquí estará. Lo que se va a hacer ahora, antes de que acabe el año, estará terminado. Que es lo que ya está aprobado, presupuestado y licitado. Que es una licitación que ha hecho el ayuntamiento. La licitación es nuestra, con la ayuda de la diputación. Pues mira, es la primera vez, por lo menos en lo que yo recuerdo, que se editan estas ayudas. Y todas las que hemos editado, las hemos repetido en el tiempo. Porque se ha funcionado bien la ayuda del IBI. El Bono Baby, que tiene tres ediciones. Son los 500 euros para bebés, familias con bebés de 0 a 3 años. Una ayudita, pues la rehabilitación de fachadas. Que hay dos líneas. Acaban, no sé si lo tenéis previsto. La rehabilitación de fachadas. Sale hoy. Sale hoy. Las estamos repitiendo en el tiempo. Mientras haya presupuesto, las seguimos editando cada año. Bueno, la ayuda para jóvenes menores de 35 años. No sé, este va a ser el año del pulso de ver la respuesta que tiene. Si es que hay muchos jóvenes menores de 35 años que la piden. Son 1.200 euros. Y con eso sabremos si hay realmente jóvenes menores de esa edad que han podido acceder a una vivienda de alquiler. Y eso nos va a decir si merece la pena seguir o no. No lo sé, lo tendremos que ver. Y si funciona, pues la repetiremos. Ahora estamos estudiando, es que no solamente esas ayudas realmente nos solucionan el problema. Nos hemos acogido, hemos formalizado el convenio. Lo vamos a formalizar con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para acogernos a ese plan VIVE de ceder suelo público. Porque estamos cansados de ceder. Estamos cansados de ceder lo nuestro. Y luego no vemos contrapartida, de verdad. Digo, les he dicho a los concejales, no me pidáis que ceda nada más. Hasta que no vea que se resuelven los problemas, no cedo nada más. No cedemos nada más. Pues cederemos lo que tengamos al alcance, que no es mucho. Y vamos a iniciar un estudio que solo llegaremos al próximo pleno. No sé si esto lo podemos adelantar o no. O como esto saldrá después. Porque aquí hay que equilibrar varias cuestiones. Porque tenemos dificultad de vivienda. El suelo de Calpe es muy limitado. Vivienda pública, no creo que estemos capacitados para hacer mucha vivienda pública. Pero sí, lo que está pasando, y creo que varios municipios ya se han dado cuenta, es que la oferta de vivienda turística está bloqueando las posibilidades de acceder a la vivienda permanente y habitual. Que es lo que necesita un joven que se quiera independizar, una familia que viera a trabajar, apartamentos con hacinamiento, porque hay un arrendatario que luego alquila viviendas, y a lo mejor hay una familia entera, perdón, habitaciones, una familia entera ocupando una habitación de un inmueble. Entonces, ¿queremos eso para municipios turísticos? Yo creo que no, no lo deseamos. Entonces, ¿de qué manera podemos equilibrar? Que no se resienta el alquiler turístico, que para nada este equipo de gobierno quiere limitar la propiedad privada, ni poner trabas a la propiedad privada, ni mucho menos, pero hay que buscar equilibrios. Y creo que hay que trabajarlo todo en conjunto, en un conjunto ponerlo todo sobre la mesa. Vivienda pública, que puede hacer el Ayuntamiento o la Generalitat. Vivienda turística, cambios de uso de local a vivienda. Locales comerciales ahora se están convirtiendo en viviendas, y al final la mayoría son, el destino son viviendas turísticas. ¿Por qué? Porque el propietario piensa, es mucho más rentable, no me genera problemas. El inquilino turístico es de pasada, viene y se va. Una semana, tres días, dos días, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una mesa de trabajo con políticos y técnicos, y ponerlo todo sobre la mesa, y crear una normativa que ayude para aliviar. Y hay una cuestión fundamental, que ya no depende de los ayuntamientos. Creo que no depende de los ayuntamientos, que es cómo proteger a los propietarios, y que se sientan libres y seguros. Es decir, oye, si yo alquilo mi piso, una familia, una pareja que viene a trabajar, quien sea, que sepa que si tiene algún problema, tiene a la administración de su lado. Bueno, que no va a ser un ocupa, que se va a tener que esperar tres años y que viene a un juzgado a echarlos, que encima se van a ir sin pagar un euro, y eso yo creo que también es algo que se debería estudiar. ¿Qué medidas de protección del propietario? Alguien dijo algo del desahucio exprés, pero es que eso no existe. Una vez que te metes en un juzgado, no hay un desahucio exprés. El desahucio exprés es que si a ti se te mete alguien en tu casa que has firmado un contacto de alquiler y no te paga dos meses, que tú puedas perfectamente, con una autorización judicial, una autorización de la Guardia Civil, de la policía local, ir a abrir tu casa y que no te puedan denunciar por allanamiento de morada entrando en tu casa. Eso es lo que no... y todavía nadie ha solucionado este problema. Nadie. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Sí, al principio de legislatura creé una concejalía, una delegación de vivienda que la asumí yo, porque ya en ese momento ya había interés por solución y de ocupación con CA. Tenemos un problema y es otro problema que sigue existiendo y que no tiene solución. Ocupación con CA, porque hay muchas viviendas vacías de personas mayores que viven en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, los hijos no vienen o no tienen hijos y llega una familia, se mete ahí, incluso gente que está trabajando, y resulta que si tú ocupas y pasan 24 horas, la Guardia Civil no va a hacer nada. Te tienes que ir a jugar a denunciar y eso no debería pasar, pero está pasando. Y la ley que tenemos lo permite. Entonces, ¿desde la concejalía se intenta...? Yo lo que hemos hecho es hablar con la Guardia Civil, la Guardia Civil nos ha trasladado esto, es que nosotros si pasan 24 horas desde que la vivienda se ocupa, ya no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y eso está pasando en Calpe y en muchos municipios, pero la ley ampara al Ocupa, no ampara al propietario, para nada. Es decir, te tienes que gastar dinero en un abogado, en el desahucio y el sufrimiento y el estrés que te genera eso. El convenio dice que los municipios que se adhieran, lo que ceden es suelo, y que la Generalitat es la que licita o habla con los promotores urbanísticos para que ellos construyan. Tú cedes el suelo, pero yo creo que ni pinchamos ni cortamos. Por eso no quiero ceder nada más, porque es que al final aquí lo estamos poniendo todo. El suelo, el presupuesto, con 3 millones de euros que cedemos ahora para la inversión de ese suelo de las prefabricadas, este pueblo puede hacer muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas. Tengo proyectos ahí para ejecutar. Pues eso es lo que vamos a intentar solucionar con esta mesa de estudio, que yo creo que el decreto lo firme ayer. Y vamos a ponernos una mesa técnica y política y vamos a hacer partícipes a los afectados, arquitectos, promotores inmobiliarios, empresas de alquiler turístico, para que entre todos busquemos un equilibrio y una solución a esto. Por eso digo, es importante también esas garantías a los propietarios, porque ahora están viniendo mucho inversor a comprar viviendas, a comprar locales, para convertirlos en viviendas, para el uso turístico, porque es muy rentable, es muy rentable. Pero que yo me alegro un montón de que seamos un pueblo próspero y las empresas y las personas ganen dinero, pero estamos perjudicando el alquiler permanente y habitual. Yo tengo un hijo de 26 años, tengo una novia, y a lo mejor dentro de los años se quiere independizar y no tiene acceso. Las viviendas en Calpe Nuevas son casi 300.000 euros para comprarte una. No es comprar una vivienda en el casco antiguo, pero es que las está comprando inversores para destinarlas al uso turístico. Entonces no hay opciones. La gente está comprando que trabaja en Calpe, en Bení, en San Jalón, en Alcalalí, y se desplaza ya a vivir y viene aquí a trabajar. Que también están subiendo los precios allí, porque claro, como hay demanda, pues se aprovechan. Entonces regular esto es misión de los que estamos implicados y preocupados, y yo soy la primera. Pues mira, si te digo la verdad, creo que este es uno de los ayuntamientos que más ayuda a todas las asociaciones, clubes deportivos y todas las personas que vienen a pedir algo intentamos ayudarles a todos. Pero mira, en el presupuesto ordinario 2024, digo que es el actual, y los de antes, en la partida de subvenciones nominativas, yo no sé, espera, tú lo puedes mirar, tenemos entidades festeras, desde la Asociación de Monos y Cristianos, la Asociación de Comisión de Fiestas, que cada año cambia, que son los que organizan las fiestas patronales, las cinco cofradías de Semana Santa, más la Junta Mayor de Cofradías, la Asociación de Bones al Carrer, cantidad importante, los clubes deportivos, invertimos casi 300.000 euros en subvenciones a los clubes deportivos, que disfrutan de las instalaciones deportivas de manera totalmente gratuita. O sea, no solamente que les cedemos las instalaciones deportivas de manera gratuita, todos los pabellones que tenemos para la práctica del deporte de sus clubes y que gestionen las escuelas deportivas, que son los niños, los niños desde los perubines, que son los que creo que empiezan con 5 o 6 años, hasta los 18, que ya son los juveniles y ya dejan el deporte o si son profesionales, pues ya se van a otros sitios. Cedemos las instalaciones deportivas de manera gratuita, el ayuntamiento lo mantiene todo con el coste que supone el agua, la luz, pero no pasa nada, se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo. Y además subvencionamos el deporte, te puedo decir que a lo mejor el club de fútbol, a lo mejor de subvenciones justificadas, puede percibir en un año 70.000 euros. El club de baloncesto, pues 50.000, lo que justifique, tenemos una ordenanza de subvenciones que se ajusta a la ley de subvenciones y tienen que justificar el gasto. La agenda sea rítmica, subvencionamos hasta el ajedrez. Luego, Aguas de Calpe, la empresa concesionaria, suscribe convenios de colaboración con algunas entidades deportivas y también les paga. O sea que, y todas las asociaciones, estoy hablando de la asociación de ambas de casa, fibromialgia Calpe, la asociación de empresarios con los que gestionamos los bonos. Van a salir dentro de nada ediciones de bono comercio, bono comercio, bono consumo y bono come. O sea, lo que queda de año, como acaba de sacar Diputación su bono consumo, nosotros le llamamos bono comercio para distinguirlo. Diputación nos ha adjudicado 290.000 euros y lo vamos a dividir entre bono consumo y bono come, para ayudar también a la hostelería. Y dos ediciones de nuestro presupuesto, que hemos metido 500.000 euros, en dos ediciones de bono comercio. O sea que de junio hasta diciembre la gente va a estar entretenida con los bonos y viene muy bien porque ahí disfruta y se favorece el consumidor y el establecimiento. Así que una buena iniciativa en su momento con la crisis sanitaria, que es bienvenida y se sigue reproduciendo, porque Diputación lo está reproduciendo y nosotros también. No hemos dejado de ningún año de sacarla adelante. Es una partida de subvenciones nominativas. Nominativas es que está el destinatario en el presupuesto y aparece el destinatario. Bueno, pues yo no sé, te puedo decir que a lo mejor son 200.000 euros, 250.000 euros, 250.000 seguros denominativas, aparte de las subvenciones deportivas que te he dicho. Esa es aparte. Y quizá me dejo por ahí. El plan de empleo. Es que lo tienes detrás en la pizarra. Plan de empleo. Bueno, acabamos, hoy se cierra el plazo para presentar las instancias al plan de empleo. 48 puestos de trabajo, desde consejes, vigilantes ambientales, peones de obra, personal de limpieza. Lo bueno que tiene el plan de empleo, que será su cuarta edición, es que no pedimos estudios y es para personas empadronadas en Calpe. Estamos facilitando el acceso a algún puesto de trabajo, personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, estamos ayudando a familias y seguramente si no pasa nada y se tramita todo el expediente el mes de junio, el 1 de julio, pues estar trabajando hasta el 31 de diciembre. Es meses completos. Nos viene bien a nosotros porque necesitamos refuerzos y a estas personas y familias, pues también. Un millón de euros es lo que destinamos al plan de empleo 2024. ¿Cuál es el plan de empleo 2024? Pues mira, tenemos suficientes recursos hídricos, nos abastecemos del Pozo Lucifer, tenemos una concesión mancomunada con Murla y Valle del Aguar, tenemos un límite de extracción de agua anual, lo estamos cumpliendo, estamos casi en el máximo, pero Calpe lo bueno que tiene es que tiene los deberes hechos. Tenemos una buena infraestructura que hace unos años pagó el pueblo de Calpe, renovando constantemente las conducciones, la infraestructura y tenemos un plan B, que es un plan al mismo tiempo porque tenemos que extraer agua tanto del Pozo Lucifer, nos abastecemos del Pozo Lucifer y de los pozos de Saladora que tenemos en Barranxalat, que por cierto estamos haciendo ahora los trabajos de modernización para que tenga una mayor capacidad de extracción. Entonces tenemos una concesionaria que es Aguas de Calpe, que trabaja y funciona súper bien, como digo invertimos muchos millones al año en mantener todas las conducciones al día, reparaciones, renovación de conducciones, el Pozo se mantiene y creo que este verano lo tenemos garantizado el suministro precisamente por lo que te he dicho, hay otros pueblos que se van a ver muy mal, incluso en otros veranos otros pueblos de la zona nos han pedido agua, porque no tienen ni tienen la infraestructura hecha, los pequeñitos, pues diputación les ayuda, pero nosotros en ese sentido creo que somos afortunados porque se ha hecho un buen trabajo y gracias a la empresa que tenemos se sigue haciendo un buen trabajo. Pues muy bien, ya veis el programa cultural que tiene la Casa de Cultura, que le ha dado ahí un empujón y una subida de nivel, pues el otro día disfrutamos con pasión mega, con ese, ¿cómo era? Lorca Sonoro, un homenaje a Lorca, una puesta en escena, una representación teatral con un narrador, que además es un actor conocido, y así pues la pianista de anoche, que cierra el ciclo del festival de piano, y bueno, sin parar, luego pues Emilio Gutiérrez Cava, creo que nos visita en noviembre, en octubre, y luego a final de temporada, pues se está preparando una gala, homenaje a todas las personas desde que se inauguró la Casa de Cultura, todas las personas que han pasado por ahí, desde los técnicos políticos que tienen algo que ver, y el personal que ha pasado por Cultura, yo creo que es merecedores de ese edificio que tenemos ahí, que está dando tanto juego a este pueblo, de verdad, a propios y a visitantes. Pues mira, yo voy a lo de siempre, me centro en los centros educativos, que si fueran nuestros ya estarían seguramente ejecutados, dependían solo de nosotros, los dos centros educativos, porque esto, la matriculación, la nueva matriculación no para, de hecho estamos en fechas de matriculación, y sobre todo eso, lo básico, que es la educación y la sanidad, que esté bien cubierta y con buen servicio, y luego pues somos un municipio que vive de la imagen, un municipio turístico, tenemos que dar el mejor servicio en las playas, la limpieza viaria es fundamental, la recogida de residuos, que es un problemón, no solamente en Calpe, porque no respetamos los horarios, vemos los contenedores repletos de enseres, y eso está costando mucho, espero que consigamos concienciar y que la gente se conciencie de que no es un problema del ayuntamiento, es cosa de todos, estamos trabajando mucho por este pequeño casco antiguo que tenemos, cuidarlo mucho, hacer exposiciones al aire libre, en verano sobre todo, mantenerlo limpio, bonito, y de hecho es que está todos los días lleno de gente, Patricia también lo verá, que tiene el balcón arriba, todos los días excursiones, turistas, paseando, y darle vida, le damos vida en verano, sobre todo eso, somos imagen y tenemos que cuidarle las playas, mantenerlas limpias, tenemos un hándicap con Consellería, con Tourisme General y Comunidad Valenciana, que son los lavapiés, dependemos de ellos, no podemos invertir en algo que no es nuestro, y eso están licitando para dar servicio a todas las playas de la comunidad, pero es que no llegamos a la temporada, no sé si han adjudicado ya o no, pero es que una vez que adjudicas hay un proceso largo de requerir documentación, formalización, presentame el aval, la garantía, te metes en julio y no lo has resuelto, y es un problemón, estas cosas hay que empezarlas antes. Sobre todo, dos proyectos importantes, estamos con proyectos del día a día, que están en el presupuesto ordinario, ampliación del cementerio, el Museo Festeg, que seguramente en noviembre o diciembre tendremos el proyecto, lo tenemos dentro de los Next Generation, de los dos millones de euros que nos han adjudicado, el Parque Garrofers, es un proyecto antiguo, pero se está ejecutando en este momento, en un par de meses yo creo que estará terminado, el Vial J. Tramos 6, un proyecto antiguo que va a ser una descongestión para el centro urbano importante, la gente no es consciente, pero cuando eso se ve abierto y lo pisemos con las ruedas, diremos, madre mía, qué alivio. Sobre todo, insistir en el proyecto del Paseo Marítimo de la Fosa, que lo tenemos ahí a medias, y creo que es un proyecto de esta legislatura, yo lo he hablado con los compañeros, a todos les parece bien, las playas son nuestra imagen y nuestra mayor fuente de ingresos y esos paseos que han cumplido ya 50 años, cumpliditos, un buen dedo o por ahí, hay que renovarlos, renovarlos delicadamente, conservando quizá la esencia desde aquella corporación de hace más de 50 años, porque son bonitos, lo que pasa es que están antiguos y hay que renovar el mobiliario, el pavimento darle una vuelta, tenemos el proyecto hilvanado y esta legislatura lo vamos a sacar adelante. Gracias. Gracias.